Calderón, ¿tenemos que subir el terreno? No, no tienen que subir el terreno. ¿Qué era lo que pasaba antes? Teníamos un terreno irregular como este. Y lo primero que decíamos, hay que mover tierra. Porque estábamos tratando nosotros de que el terreno se adapte a la casa. Pero que por eso estamos buscándolo a usted, porque sabemos que ya según hemos seguido los videos, ya nosotros tenemos una seguridad de que usted nos va a orientar de la mejor manera para que las cosas no salgan bien. Si tengo un terreno que es inclinado como este, si ya lo tengo inclinado, lo que me está diciendo es que yo no puedo venir y pagar por un hoyo que ya tengo hecho. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora mismo aquí abajo en WhatsApp y también en YouTube. Para yo poder entender a profundidad sus situaciones, sus preguntas, sus dudas. Me pueden escribir ahora mismo, en este momento. Si tengo un terreno que es inclinado como este, si ya lo tengo inclinado, lo que me está diciendo es que yo no puedo venir y pagar por un hoyo que ya tengo hecho. Exactamente. Entonces voy a colocar esa piscina, a la cual sé que voy a usar una o dos veces al año, en una posición que ya tenga un hoyo semi hecho por la inclinación, de manera que el gasto de la piscina no hiera las cosas que sí voy a usar el año entero y que son del gusto de Nicolás y su familia. Claro. En fin. Es darle una proporción exacta en función al uso. Así tengo lo mejor como de los dos mundos. ¿Me entendieron? El movimiento para los niños y al mismo tiempo que no nos maestraste mucho. El bolsillo. O hacerla por etapas. O sea, hago mi concepto de mi plano, Nicolás. Hago mi casa, mi estructura, como la veo. Y ya sé que tengo la preinstalación. Ah, que los niños vienen dentro de seis meses. En un mes, le doy la sorpresa. Eso también es otra forma. Esa es una buena idea. Porque si estamos hoy, yo sé que va a venir dos años, pues la preparamos en dos años, porque una piscina se arma en semanas. Ta, 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 ta. Porque le damos la sorpresa. Un cumpleaños. Bueno, ok. Lo segundo. En mi 900 metros y en mi forma irregular, yo tengo que tener claro, Altagracia, ¿cuál es la actividad de 8 a 10 de la noche en donde ustedes más se sienten felices? ¿Cuál es? Yo diría en la mañana y en la noche. ¿Qué yo hago en la mañana y en la noche que me hace tan? Por ejemplo, en la parte de arriba, que yo considero que es la parte que va a ser de nosotros. Ajá. En la mañana uno senta en ese balcón a tomarse un café. Claro. Y en la noche ya después no cena, no va a ser tan bien en la tienda o lo que sea. La doce se le puede comer. O a la doce ya que uno está. El domino le gusta mucho. El aire libre si no está muy frío. Entonces, se van dando cuenta, como rápidamente, de una casa que normal va a tener 10, 15 ambientes, ya yo detecté el ambiente que le devuelve más a ustedes la felicidad. Porque se supone que los chelitos que voy a gastar, que no hemos bajado a Altagracia los últimos 20 años, deben dar alineado específicamente al punto donde Altagracia, donde encuentran mala felicidad. Entonces, si yo sé eso, a Calderón, ¿a mí me su nombre? Carmen. Carmen. A Calderón. Carmen me dice, a mí me hace feliz, Calderón. Ve ese segundo piso y todo. Entonces, trato de hacer un balcón, no tradicional, de dos paredes, como los caballos, no tradicional, sino un balcón que sea 180 grados, de doble altura, y que yo tenga la mejor vista que el dron ahora me pueda dar. Yo voy a subir el dron, y vamos a ver a qué altura ninguna me interrumpo. Entonces, desde ese ángulo, hacemos el mejor balcón, balcón de jocalitos. ¿Se dan cuenta la diferencia? todo lo otro, porque en el balcón también me han jugado a mi no, con el balcón a mí me ha mostrado, vamos a estar techado, completo. Entonces, ahora yo estoy entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? El presupuesto que tienen los chelitos, cuando estructuramos el presupuesto, comenzamos resolviendo esa. Y lo que sobre, depende del dinero que so, si tenemos 100 pesos, resolvemos esa, que van a ser 15, y los otros 85, le damos el tamaño necesario, para no salirnos del número. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que las cinco habitaciones que vamos a tener, el tamaño de las habitaciones, va a ser en función al presupuesto que tenemos. Pero ya cubrimos piscina, y cubrimos balcón. Lo otro va a venir por añadidura, ¿me he entendido? Ah, ¿qué era lo que pasaba antes? El error que yo cometía. No tenía claro donde el caja me contaba la vida. No tenía claro, yo me acuerdo que yo nací allí. No tenía claro lo que me decía Nicolás, que va a venir una calle en el futuro por aquí, porque ahora mismo no se ve. No tenía claro cómo era el terreno, porque en una videocámara no se ve, nada más se ve cuando uno viene. No sabía que los niños ya tienen nietos, que van a venir cada dos años, que no que van a vivir aquí. Y ahí yo comía, no tenía claro si eran 15 o 40 personas. Y ahí yo voy entendiendo cómo el presupuesto ataca de frente esas cosas para yo poder hacerlo aquí sin gastar dinero en cosas que no voy a necesitar. Sin gastar dinero en columna innecesaria o en movimiento de tierra necesario. Ahí también me preguntaban, Calderón, ¿tenemos que subir el terreno? Nicolás me decía, no, no tienen que subir. Aquí lo principal es lo siguiente, fíjense. Alta gracia, Carmen, ¿qué era lo que pasaba antes? Teníamos un terreno irregular como este. Y lo primero que decíamos, hay que mover tierra. Porque estábamos tratando nosotros de que el terreno se adapte a la casa. Es como que yo ahora mismo le quiera poner la camisa a Carmen, ¿verdad? Entonces, en vez de hacer una camisa a la medida de ella, no, Carmen, vamos a meterla en una dieta de años para bajarla para que Carmen sea que se ajuste mi camisa. No, la camisa se debe de ajustar, hacerla a la medida de Carmen. No, Carmen, ponerse a la medida de la camisa. En el terreno es lo mismo. Yo no puedo venir a forzar, a pagar dinero, a gastar, en meter camiones, en movimiento de tierra, porque eso es lo que me está haciendo, que están cogiendo el presupuesto para hacerme más rico a mí. Sí, exactamente. No, el terreno se queda así como está. Lo que se le va a hacer va a ser muy mínimo simplemente para asegurar la estructura de cuando ven un movimiento de tierra, de cuando ven un movimiento telúrico, un ciclón, un huracán, ese desrocamiento que va a pasar natural en una baja, no pase mínimamente. Y voy a aprovechar esa condición inclinada, esa parte de arriba, para yo poder poner parte de la casa en el segundo piso allá arriba y tener el mejor balcón. Que la gente diga, ¿qué significa un mejor balcón? Vamos a entender qué era lo que antes destruía el balcón. Lo que destruía era que nos sentábamos en el balcón a beber un café, no tuvimos en cuenta el movimiento del sol y el solazo Carmen se nos entierra a la hora del té en la mañana y a la hora del café en la mañana y del té en la noche. Entonces, ¿qué pasa? En vez de gastar el dinero en detectar cómo orientar mejor el balcón según la hora, gastamos el dinero sencillamente en movimiento de tierra que no le suma una gota de felicidad a ustedes. ¿Me van siguiendo cómo es la cuestión? Le dicen una cosa diferente. Ah, que tiene que tumbar todo esto, que no sabe. Esto no va a estar bien, pero que por eso estamos buscándolo a usted porque sabemos que ya según hemos seguido los videos ya nosotros tenemos una seguridad de que usted nos va a orientar de la mejor manera para que las cosas no salgan bien. ¿Qué ayuda mucho, Nicolás? Nosotros vamos a tomar el terreno como está y el primer paso que vamos a hacer es un levantamiento topográfico. Ya ustedes tienen ahí un catastral, ¿no? Ese catastral es la figura, el polígono legal que todos ustedes. Entonces, un levantamiento topográfico es muy simple. Esa forma irregular de cuánto baja el terreno y de cuánto sigue y dónde baja y dónde no, vamos a digitalizarla en una maqueta. Es como que la misma forma que tiene el terreno, la misma pendiente, la podemos llevar a la computadora a medidas. Y con esas medidas y con esas pendientes y con esas realidades sin tocarla, entonces comenzamos a diseñar el plano para calcular cuáles deben ser los movimientos de tierra mínimos que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a operar el terreno y adaptar las áreas de la casa? Los dos niveles, la privacidad, la piscina, el balcón, las tres habitaciones, los baños sin latimar o sin herir el terreno, haciendo que el terreno sea seguro y que la caja se adapte a la silueta natural que ya tienen. Y que el segundo nivel siempre quede un poquito por encima de la caja. Claro. Entonces uno dice, ¿por qué tiene que quedar un poquito por encima? Varias razones. La primera, mientras más alto, mejor vista, que es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo yo me robo la vista, número uno? ¿Y cómo he visto que mañana un vecino no me construye algo al frente y me dañe la cuestión? Aquí está muy difícil porque es bien inclinado. Esto es bien inclinado. O sea, vamos a tener vista siempre. Ahora, lo que tenemos es cómo yo la vista la puedo amplificar. Lo primero que voy a pensar es que ese balcón no puede ser nunca cuadrado. Tiene que ser una media luna. Tiene que ser redondo. Tiene que ser literalmente media circunferencia para que podamos amplificar bien. Lo segundo, el sol juega mucho en este tema. Yo lo estoy viendo allí. Ok, ya lo vamos a calcular también con los aparatos. Entonces, como vamos a tener media luna, ese sol va a organizar cómo va a ser la casa. Si nosotros esperamos ahora mismo que son como la una, ya yo sé exactamente dónde está el sol. O sea, lo que quiere decir que si la una está ahí, el comedor que estuviera aquí abajo, aquí va a haber mucha sombra como la tenemos ahora, con mucho viento. Si yo me paro ahí, yo estoy viendo atrás de Carmen cómo viene la brisa, viene en esa dirección. Entonces, lo que me está diciendo es que en esta posición, ahí en esa dirección, con todo lo vamos a ver, tenemos que abrir más la casa de manera que el viento entre y salga. Aquí sea muy fresco porque parte de la cosa que me encanta en Jucalito es la temperatura. Entonces, según usted, la cocina iría ahí. No. Allá. Exacto. Vamos a entenderlo así. Si yo sé que yo adoro Altagracia el viento y el viento a la hora de la comida, a la hora que vamos a estar todos aquí comiendo, a la hora que viene la gente, las 15 personas, vienen de aquí para allá, yo voy a poner de ese lado todos los ambientes que necesitan ventanas grandes para operar, para que el viento entre y salga. Y de este lado, porque el viento van a ser, voy a poner la cocina que genera humo y ese lleno de humo lo mande para el vecino. No para mí, porque si lo pongo ahí, el humazo de la carne me va a llenar la casa y nos matamos. Exactamente, ¿verdad que sí? Fíjense cómo ya yo por la actividad, ah, no, la cocina aquí no, la voy a poner aquí para que el viento entre y estén en circulación y también para que el olor no se quede dentro de la casa. No es que la cocina va a salir más cara, es que me acabo de evitar un gasto adicional por un error que iba a cometer sin quererlo por desconocimiento. Pero antes lo que pasaba es que le decían, alta gracia, tú no te quedas de la cocina. Ay, ideal ahí. Y la construían y cobrábamos y no íbamos y al otro día el problema, pero ya yo cobré. no lo vi. No es que lo quieren hacer mal, no es que hay una intención, Nicolás, nadie quiere hacerlo malo, nadie nace malo, un bebé no nace malo. Falta de conocimiento o de experiencia. Falta de conocimiento. Es eso, entonces, ¿qué pasa? por eso lo hace y al final los platos rotos los pagamos. Por eso lo tenemos ustedes aquí, porque esas son las cosas. Para mí, para mí la ha quedado mejor ahí. Claro. Esa es la idea. Pero como él dice, la brisa viene de allá. Entonces, la brisa viene de ahí, la cocina aquí, aquella ventana abierta allá. El olor va a ir para allá. El aire se va para allá. Si yo lo analizo por separado, ¿cuántas ventanas puede tener una terraza y cuántas ventanas tiene una cocina? La cocina tiene muy poca. La terraza por su naturaleza va a tener todas. Entonces, si yo quiero que mi casa respire de forma natural, respire, me la define la línea del viento, no yo. Punto. Es como que yo coja el balcón y en vez de ponerlo para allá, lo pongo enviando a la pared. Y eso va para todo. Al final son espacios abiertos y cerrados. ¿Qué otras cosas vamos a poner para allá? ¿Cuáles son los otros ambientes que no tienen ventana? ¿Quién me dice? El baño, ¿cuál más? Los clósetes, ¿cuál más? El garaje, ¿cuál más? No tiene ventana. Los pasillos, no tiene ventana de circulación. Ya tenemos cuatro. Cuatro que estaban en la lista y hay más. No me lo han dicho. El cuarto de desahogo, el cuarto de máquinas, el lavado. Se van dando cuenta que si yo lo analizo, los ambientes que no tienen ventana, Carmen, todos van relacionados con agua. El baño tiene una tubería sanitaria, la cocina tiene una tubería sanitaria. El parqueo abajo va a tener una cisterna. Todos los áreas lavados tienen agua. Entonces, si yo sé eso, agrupo su espacio, lo mando para acá y hago un solo muro húmedo donde de allí se alimenten todas las cosas que tienen que ver con agua o con salida. De manera que estoy bajando la posibilidad de filtración porque no hay un tubo que me cruce la casa de ahí y allá porque la sala no necesita agua. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no lo veo, lo que hago es que pongo área de lavado, baño, aquí. Entonces, al separarlo, la tubería que va en X, punto a otro, esa tubería que ustedes ven ahí, en el camino a Altagracia se rompe, comienza a gotear, hay filtraciones. ¿Y cuánto gasto en filtraciones? Aparte del pique, porque son inagotables. Cuando comienza una... Hay que debatarse a pasar otra vez. ¿Qué pasó ahí? No lo vi. La filtración, Nicolás, se va a generar por dos vías. O agua que tenemos nosotros circulando por las venas de la casa o lluvia. No hay otro... Para que haya filtración tiene que haber agua. Entonces, si yo puedo definir dónde me camina el agua, yo controlé las filtraciones. Aunque el techo sea malo. Yo puedo tener el techo más malo del mundo. Si lo pongo inclinado, el agua nunca se va a posar. No quiero decir que sea todo inclinado, sino que tenga una buena pendiente lisa para que puedas rodar. Y si esa inclinación te termina no en un tubito así, sino en un tubo de tres o de cuatro, Perú se va por allá abajo. No fue que gaste más. Es que el sitio es que habla. O tienes problemas del agua o demasiado cara. O me he gastado todo en el terreno. No. Entonces, vamos a pensar mucho tiempo para trabajar un minuto. No, pensar un minuto para tener que trabajar y desbaratar y volver a hacer y volver a... No, porque usted va a ir al gándola. Y no está a gusto. Ah, de ustedes. Sí, así es. Entonces, cada uno, según usted, ¿dónde va la piscina? Ok, miren. La piscina tiene que cumplir con el sol. Ahora mismo son como a las dos de la tarde. Ese sol va ahí girando y se va a colocar mucho por ahí. Yo necesito que cuando yo vaya a bañarme en la piscina, a bañarme, tenga sol. Porque si la casa o las matas me cubren de... Mírenlo ahí. Me cubren de sol en la piscina y no me voy a bañar. Entonces, voy a coger el terreno entero mío, el terreno completo. Voy a definir el centro del terreno y a ese centro, supongamos que lo parta por la mitad, a ese centro, voy a buscar puntos de más de sol posible en función a la altura. Imagínense, esta mata es muy alta. Me está cubriendo el sol de allá. Lo voy a buscar por ahí y desde ese punto voy a tirar una línea para que se vea del balcón 1, del balcón 2, del balcón del comedor y todo. Que la piscina tenga visibilidad. Claro, entonces yo tengo que ver la piscina y la mejor vista para allá. Son las dos. Así como yo estoy... Yo voy a volar dron ahora, pero por la experiencia anda por ahí. ¿Qué pasa? Como la piscina, es un hoyo que no lo voy a apagar dos veces. No voy a hacer la piscina aquí con hoyo ya. Voy a entender la pendiente hasta donde es de nosotros voy a parar allá y la voy a estructurar por ahí. No va a ser cuadrada la piscina. Vamos a comenzar temprano. Va a ser infinity. Preciosa, encascada. Que yo me siente y la gente diga yo me tengo que ir una foto en esta piscina para que le den vida y vengan para acá. La mejor publicidad de boca de boca. Pero cuando el producto, lo que yo quiero rentar, lo que quiero ofrecer, no da valor, es flojo, es lo mismo de siempre, me estoy copiando uno con otro, despelizo el terreno y despelizo mi dinero. Ninguna se puede ir. Las matas que son granotas no las puedo topar. Eso es oro morido. Si yo quisiera comprar otra mata de esa, ¿cómo la hago? No puedo. Yo puedo tumbar a chiquita que está en el medio como esa. El aire que va a circular viene producto de ella. Sí, no, la mata gana una foto. Tengo que hacer que se integre. Por eso, una parte importante del proceso del plano es hacer un levantamiento topográfico. Que eso ya le voy a hablar. Que la de toda, yo también ubico esa mata. Un topográfico, las curvas de nivel y todo eso. Porque el caso de un caso de un tejido inclinado. Me encanta un inclinado. La gente lo ve como un lodo, pero se pueden aprovechar muy bien. ¿Me entendieron? Ya tenemos el hoyo. Yo voy, si yo veo el nivel de tierra y le alargo y pongo el agua al nivel de la tierra y lo llevo lo más para allá posible. Y así como la piscina va pasando de una altura de aquí de los niños a más para arriba, lo que está pasando es que está bajando igual que el terreno. Esa misma pendiente como yo voy bajando. Un poquito igual. El relleno va a ser muy poco. Entonces, al final, hay una piscina que no sea curva con una cascada infinity. Que como yo tiré una foto de allá para acá, se ve a la piscina, la casa, la entrada. Yo quiero rentar ahí. Porque me están rentando. Primero, ellos están sentados en Boston con un celular y ven la casa, Nicolás. Pero lo están viendo desde afuera hacia adentro porque están desde el celular. Y si me gusta la casa y me gusta el precio, la pago, la alquilo y después compro el ticket aéreo. Voy a venir para acá. No voy a comprar un ticket aéreo donde me voy a quedar. Porque no todo el mundo, aunque tenga familia, se quiere quedar en la casa de nosotros porque es como incómodo. Y venir con el reguero de giro y toda la maleta y no les gusta. Entonces, cogen un celular. Alta gracia. Ustedes que vinieron ahora. ¿Cuántas casas hoy hay en alquiler en Jucarito? ¿Cuántas? Grande de verdad que yo diga, wow. Muy pocas. Bueno, yo sé para una. Hay que pegar el traga. No, yo sabía. Pero son muy pocas. Entonces, si yo digo que hay una o dos. Vamos a poner dos. Y en el otro lado del mundo voy a decir, ¿cuánta gente yo conozco de Jucarito que está en Nueva York? Muchísima. Un montonazo. Entonces, de 5.000 personas con dos casas, ¿hay mercado o no? Pues claro que hay mercado. Cuando yo me parqueo al resort y me paro en el lobby, ¿qué es lo primero que el hotel como que busca mostrarme de una vez? ¿De una? Porque la piscina es el único valor que me hace diferente que le suma nivel a otra casa. La piscina le da el estatus, el nivel. Entonces, ¿cuál es la respuesta para eso? Si yo quiero que mi niña, la sobrina, se vuelva loca y quiero que mis inquilinos me compren, tengo que poner el diamante donde lo vean. Punto. El diamante donde lo vean. No puedo yo ponerme una media Luis Butón de mil dólares, ¿qué marca son mis medias? ¿Quién sabe, Calderón? Entonces, si yo la decisión de poner la piscina la hago porque yo creo que puede ser aquí y no entiendo el concepto que hay detrás, me voy a equivocar, entonces hago la casa, hago la estructura, hago el foco, buscando que el foco visual en todas las áreas que duran mucho tiempo siempre tenga a eso. Desde cuando entro, igual que un hotel, usted nunca llega a un hotel y dice no, no, el hotel me dice mire Calderón, esta es la piscina. O se ve la piscina o se ve la playa. O la playa. Y ustedes van a dormir allí. Ah, está bien. No importa dónde va a dormir el can. Y si la piscina, que son las casas que yo hago, realmente tienen esteroides, o sea, son únicas en cómo se adaptan al suelo, que son infinity, que no es que salen más caros, sencillamente artesanía atrás, se roba mala atención. O sea, si Altagasillo no vamos a buscar casa, Altagasillo espera que la piscina sea como cuadrada, un cuadrito, esa es la piscina. Eso no sorprende. Ahora, cuando la piscina se sale de lo tradicional en la forma, en el color, en la textura, no, no, déjenme tirarme una foto aquí, pan, en la piscina. Entonces, ellos mismos son promotores de la lindura que hay en Jucalito, pero de la casa que les sube ellos el ego. No es que va a salir más a la piscina, es que estoy tratando de darle más prioridad en el presupuesto a cosas que son importantes para, no es que sea más grande, eso es, ¿me entendieron? Simple. Ahora, ¿cuál es el beneficio? En el plano, cuando hacemos un plano, estamos contabilizando materiales, cantidad de bloc, cantidad de hormigón, cantidad de acero, es como un plato que yo le echo mucho arroz, ¿verdad? Si el plato me sale muy caro, ¿qué hago con el arroz? ¿Le saco un poquito? Si todavía es que te va muy caro, le sacan otro poquito, hasta que llegue la cantidad de arroz que yo puedo pagar y que me puedo comer. Porque muchas veces vamos a comprar casas que ya hay que comprarla como están porque es un batey de arroz entero que estoy comprando. Entonces, bueno, esa casa la están vendiendo y como no hay más en Jucalito, hay que comprar ahí. Tones de paredes, gobo y cuánto. No estoy insistiendo andando nada de eso porque ya tengo que trabajar con lo que hay. Aquí no, lo justo para ustedes. Por eso primero el plano es lo importante. Lo más importante es el plano. Y ahí vemos todo. Entonces, ¿qué pasa? En esas sesiones, ok, un poquito más, un poquito menos, un poquito más, un poquito menos. Así está. Entonces, eso que ven, eso es lo que vas a decir aquí. Vamos a coger la misma estructura igualita en el plano. La posición de la mata igualita en el plano. La posición del sol, todo es una maqueta literal de aquí para que también ustedes puedan conmigo versiones. Porque no es lo que sea fuera blanca trade. Vamos a ver. Entonces, yo me siento muy bien cuando en esa fase que viene ahora, ustedes me dicen, no, Calderón, no. Se me salió el presupuesto. Para mí, salirse del presupuesto es que estoy dándole más tamaño o estoy gastando más espacio en cosas que son irrelevantes. Por eso el presupuesto lo vemos por separado. O sea, calculado. A veces te da gracia que ¿cuánto va a costar esa casa? No, se va a costar 100 pesos. ¿Y cuánto blog se va a llevar? Ah, no, yo no sé, Calderón. Entonces, si no saben la cantidad de blog, ¿cómo se va a costar 100 pesos? Entonces, lo están inventando. Entonces, no, se hace una visita, después comenzamos la medida, hacemos las medidas y por la medida, la medida me da la cantidad de blog y la cantidad de blog me da un precio. Ustedes trabajan con tamaño estándar. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ese plano, con esas medidas y todas esas especificaciones técnicas, todo, tienen ustedes la posibilidad de cotizar la conducción con más gente, no solamente con Calderón. ¿Por qué? No. Entonces, ustedes van a ver, mira, de Calderón yo saco la idea, de Calderón yo saco lo importante para que no fracasen, de Calderón yo saco evitar es lo de costoso y que eso se traduzca en plano, en medida, en acción, en una guía de construcción. Pero ya con eso, mira, ¿cuál es el que construye aquí? Aquel, toma el plano, mide esas medidas y cotíceme exactamente la misma estructura. A ver cuánto da, este dio 100 pesos. Alta gracia, vamos con la otra. Mira, coge este plano, la misma medida, entregame eso mismo, a ver cuánto te da a ti por separado, ¿ves? No tiene que entregar. Ah, que él le dio 95, va ganando aquí. Vamos, aquel dio 150, no olvídense. Entonces, pueden. Pero, ¿qué pasa si no lo hacen así? Que si no lo hacen basado en una misma medida, van donde aquel, que es muy bueno, poniendo un blog, pero no saben por qué Calderón no pone la cocina aquí, sino que la pone allí. Entonces, con todo el amor del mundo, le hace la casa en 150 y aparte, mete la pata aquí, aquí, aquí. No, 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 así, y ya te di allí. Yo espero recibir esto, esta medida, esto, esta medicina, así. Entonces, ellos van a calcular su proceso, su mano de obra, su tiempo y ustedes van a evaluar y ahí gana el mejor presupuesto y se acabó. ¿Me entendieron? Entonces, esa documentación tiene que ser muy clara, así como yo explico, muy en español, en pie y pulgada, para que no haya, alta gracia, ningún espacio a equivocarse en el proceso, tanto él como él o como yo. Punto. Ahora sí, se cumple la promesa que ustedes encuentren como que el camino es más conveniente a nivel de precio y de estructura para que el sueño de tener mi casa en un calito pase, sin tropiezo, evitando errores cotosos por desconocimiento. Eso es. Pero antes ¿no pasaba así? Antes cogíamos los planos, cogíamos la idea y decí, bueno, yo voy a enconder mi plano y mi idea y aquí la única forma de hacer esa casa es que la haga yo. Y como yo soy la única forma, pues yo pido el precio que yo quiera y ustedes tienen una de dos. O me pagan o pierden el tejero. ¿Me entendieron cómo era antes? Entonces, la receta del chef, la medicina, el ingenio, la idea, se entrega y ustedes evaluan. Entonces, los segundos, me dicen, Calderón, quiero que la parte de arriba sea independiente y privada la parte de abajo para que abajo, cuando venga una gente, se pueda quedar. Ahí es muy importante el acceso. Tenemos la calle y tenemos la calle que se van a hacer, que todavía no se ha hecho, que viene para el futuro. Ok. Yo necesito que tengamos dos entradas a la casa, no una. Ustedes se van a parquear allá arriba, va a mayor facilidad y la persona que va hasta aquí, cuando ustedes no estén aquí, que entre por abajo. Por abajo, que entre. Que tenga acceso a todo, menos al segundo nivel. Sin contar allá, porque eso va a estar cerrado. Claro. Es una división que va a ser para su hijo, ¿no es? Alta gracia. Para mi tío, para otro hermano mío. El otro hermano. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante eso para que la casa estemos juntos pero no revueltos. Exactamente. ¿Me entendieron? La privacidad no es solamente es que una pared que nos divide. No, es que yo tampoco oigo al otro. Ni vuelo a los que están cocinando. Ni me entero de eso. Ahora, como casa, aunque sean dos niveles, tiene que verse como una gran casa. No una cosa arriba, una cosa abajo. Tiene que haber una relación estructural. Hasta que si los niños están jugando abajo, que arriba, por los balcones, mirando lo que están pasando con ellos. Eso es. Todo eso. ¿Entiendes? Porque, ¿qué pasa? Si estamos en el balcón, no estamos viendo un café, Alta Gracia, pero yo en el balcón, aunque esté en mi dominó concentrado, no tengo la capacidad rápida de oír en qué está la niña. Si se metió o no a la piscina, si está sola o no le están poniendo asunto, pues entonces, ni la dejo vivir a ella porque estoy, ni tampoco vivo yo. Entonces, si yo sé que la niña me da felicidad porque me la da la nieta, no hay cosas que den más felicidad que eso, ¿cómo yo le hago la condición de retirar la casa lo suficiente para yo poder ver en la piscina que ella esté en la suya y yo también pueda aquí de aquí arriba vivir? Pero hay casas que no permiten eso, que son un laberinto. Entonces, ese laberinto, no es que la casa está mal hecha, es que no funciona para mí porque lo hicimos en función como de mi gusto. Si yo hiciera las cosas en función de mi gusto, de lo mío, aquí yo tuviera muy equivocado porque yo tengo una camisa blanca, ustedes tienen todos estos colores. Ya yo comencé mal porque mis gustos son blancos y azul, 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 ¿cómo hacemos? Entonces, aquí lo que se trata es yo poder entender a profundidad cuáles son los gustos de la familia y olvidarme y apuntarlo la experiencia por ahí. Para mí es muy importante que me puedan escribir para yo poder entender a profundidad sus situaciones, sus preguntas, sus dudas. Me pueden inscribir ahora mismo, en este momento, tanto en el chat de WhatsApp como en YouTube. Yo voy a leer todos los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.